Música ¿Mazonas o Mazonas? Música 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 Ahí estamos viendo, grabando. Aquí estamos amigos, disfrutando del hotel Mosones. En la puerta. El hotel Mosones de Ica. Amigos, pronto haré la prueba del colchón, por mientras esté presentando acá ya el minibar, que me iba a disfrutar y yo también. No merecemos por trabajar. Acá está para guardar nuestras cositas, que no les muestro mucho. Guardar nuestros millones, mira, y amantes, no se que más se puede guardar. Ya, está muy bonito. Y nuestro baño con nuestra tina, por supuesto. Y nuestra secadora, para ponernos, nos estamos viendo ahí. Muy agradable el ambiente que tenemos. Muy bien. Buena elección del hotel Mosones de Ica, en la Huacachina. Hay aire acondicionado también, que rico. Ese calorcito que hace, nos viene bien. Ya. Ah, y amigos, ya, la prueba del colchón. Por favor. Se está hinchando el rojo. Otra vez. Otra vez. Hay una. Ya casi son las 6. Está viendo la casa. Ahí, con el frente, está en la zona. Todo ahí. Y más allá hay más. Acá, está la oficina. Mi mamá dice que se quiere. Pero no sé cómo está. Es que voy a meter. Muy bien. Ahí. Bien. En el mirador del Hotel Mosones, está la Huacachina. Ya por la noche no se nota mucho, pero ahí está la laguna. y el ambiente de la vaca china está muy bonito está con la compañía de Elisa y ya nos vamos a traer este preciosito y yo para acá y ya está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Miren ese desierto, ese oasis que está ahí, las tablas que hay para tirarse, que vamos a pasar en Ica. Este es el hotel donde nos hemos hospedado, pasándolo muy bien acá en compañía de Miss Ellie en el día del gato. Gracias. 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 Gracias.